El teatro es la expresión de la vida. En su octava emisión del Encuentro Teatral Trigarante en Iguala de la Independencia, se rindió homenaje a Malena Steiner por su trayectoria artística y labor en el ámbito cultural de Guerrero. Las expectativas de este evento es precisamente retomar los eventos presenciales, retomar estos encuentros teatrales que revitalizan muchísimo a los grupos. Y la verdad es que la respuesta que se tuvo tanto del público como de los grupos que fueron invitados ha sido muy satisfactoria, ha sido muy enriquecedora ver tantos trabajos en escena y tener la maravilla de poder comentarlos abajo del escenario. Yo creo que es una de las cosas que hacen maravilloso y mágico el estar en encuentros teatrales y sobre todo ahorita después de estar más de un año inactivos en escenarios como tal. Los grupos son de distintos estados de la República y hay una necesidad de hablar sobre esta violencia que estamos viviendo en general, no nada más de mujeres. Se tocó por ejemplo también el tema del transfeminicidio y es algo que nos vino a mover muchas cosas a todos los presentes. Y que estoy segura que más de una persona después de haber visto estas obras van a comenzar a pensar en qué es lo que estamos haciendo mal. Precisamente Iguala es uno de los lugares más violencia está viviendo desgraciadamente. Durante estos días se acaba de encontrar a una jovencita que había desaparecido hace cuatro meses y es increíble como muchas artistas sobre el escenario están hablando, están gritando de este problema y de repente te encuentras con sucesos que encajan ahí perfectamente. Y de verdad que lo único que tenemos que pensar es qué es lo que estamos haciendo como ciudad, como estado, como país, ¿no? Qué es lo que le estamos dejando a nuestras generaciones. La experiencia ha sido maravillosa, titánica y realmente tengo que hacer un reconocimiento especial a toda la gente que ha estado involucrada, desde el que te apoya con regalar un alimento para los lujos, al que patrocina con un poquito más y por supuesto a todo el equipo que se la pasa desde días antes corriendo, buscando todo lo necesario para que las obras lleguen a buen puerto. ¡Gracias! ¡Gracias!